De Colombia, ¿entiendes? Sí, la muchacha esa que salió diciendo di que... diantre, sí, pero diantre. Anuel AA reconoce a la hija de Melisa Vallecilla. Muy bien, señores. Mucho se ha hablado sobre las polémicas que envuelven a los hijos de Anuel. Así que aquí les haré un recuento de cuántos retoños ha tenido el cantante, incluidos los no reconocidos. Número uno, el primero es Pablo Anuel Gazmey Cuevas. El pequeño de 10 años es producto de la relación que el cantante tuvo hace varios años con la modelo Astrid Cuevas, con quien además se casó. El niño nació un 25 de junio del 2013 y en aquel momento el cantante estaba atrás las rejas. Vive en Puerto Rico con su madre y se lleva muy bien con su padre. Aunque hace poco pasaron por una polémica, pues varios medios aseguraron que el ex de Karol G se presentó en un tribunal de su país natal para erradicar una moción en contra de Astrid Cuevas por el uso de la imagen del menor en redes sociales. Esto habría desatado opiniones encontradas. La mayoría desaprueba la reacción del cantante, pues de todas las veces que su hijo ha aparecido en redes sociales, esta es la primera vez que él protesta. Tal vez pensamos que por el tipo de video. La que puede, puede, la que no, Cristina. Número 2. Catleya. La hija más reciente es Catleya, fruto de su relación con la dominicana Yailin Lamas Viral. La bebé nació hace unos días y ha sido otro motivo de orgullo y emoción para el cantante puertorriqueño. Claro que no está alejada de la polémica, pues a pesar de que Anuel y Yailin se casaron, se tuvieron que separar semanas antes del nacimiento de su hija. Así que ahora Yailin debe criar a su pequeña como una madre soltera. Bien, la bebé está bien también. Yo no estuve mal detrás de esta mal detrás, gracias a Dios. Número 3. La bebé no reconocida. Pues bueno, Anuel AA habría sido padre por segunda vez. Hablamos antes del nacimiento de la hija que comparte con Yailin. Y esto fue con Melisa Vallecilla, quien ha publicado en su cuenta de Instagram una foto con Gianella Gazmey Vallecilla, la recién nacida. Y esta beba es la que más polémica ha tenido que pasar, pues todo ocurrió tres días después de conocerse la noticia de su matrimonio con Yailin, su última pareja. La modelo Melisa Vallecilla había denunciado hace unos meses que el cantante no quería reconocer a la niña, que al principio sí quería, pero que después del compromiso con Yailin le dejó de responder. A todas estas, Melisa realizó una prueba de paternidad. Y después de todo el revuelo mediático este 3 de abril, el artista confirmó que sí, es su hija. No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada, nunca, no importan las circunstancias. Como pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún, desde que vi a Cata por primera vez, ese amor que conocí con Catleya, me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija. Escribió en su cuenta de Instagram. Y bueno, mi gente, ya sabemos por qué Arcángel le dijo a Noel que... Tú no tienes voz, tú no tienes lírica. ¿Dónde están mis hijos? Yo llego a mi casa, cabrón. Y yo vivo con mis hijos. Yo tengo amor genuino, cabrón. Pues ahora el real hasta la muerte tiene tres hijos reconocidos, pero con madres a las que les ha hecho pasar por muchos malos ratos. Y no vive con ninguno de sus hijos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? En otros temas, te dejo todos los detalles del problema en el que se metió la Rosalía con México en este video.